Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os traigo el restaurante Gema Penalba, un restaurante del que ya he hablado en varias ocasiones, pero que también ya hace tres años del que no hago vídeo. Y he tenido una experiencia muy positiva y yo creo que merece la pena que os la cuente. Así que si estás interesado, te aconsejo que te quedes. Como ya he realizado varios vídeos de este restaurante, no os voy a hablar del local, pero sí que quiero hablaros del confort. Hay que decir que Gema Penalba no es un paradigma de decoración, porque los 13 años que lleva ya abiertos se notan y un lavado de cara no le vendría. Pero lo que sí quiero decir es el tratamiento del sonido que han hecho. Con todo el techo, con paneles de estos absorbentes, de forma que estando el restaurante lleno se puede tener una conversación muy agradable sin necesidad de gritar y sin escuchar a la mesa de al lado. Es algo que debería producirse con más frecuencia, pero dado que la inversión para este tipo de paneles es elevada, pues muchos sitios o lo olvidan o no le dan ningún importo. Así que en este punto, enhorabuena. La cocina de Gema Penalba se basa en la tradición que viene heredada desde sus abuelas. Pero es una cocina también adaptada un poco a los tiempos modernos, como podremos ver más adelante en la descripción de los platos. Pero si hay algo que destaca de la cocina de Gema Penalba, es una cocina honesta, una cocina en la que vas a comer aquello que te están ofreciendo. Es decir, no vas a recibir un plato congelado, industrial, comprado o preparado en Singapur, que te descongelan y te sirven en el plato. Aquí la podrás ver a ella trajinando detrás de los fogones, preparando todos los platos que van a salir a las mesas. Al frente del servicio está Javier, un tipo súper amable, súper afable, que no solamente quiere que comas bien, sino que también que salgas satisfecho del restaurante. Pero de lo que quiero hablar hoy no es de Javier, del que ya he hablado en otras ocasiones, sino de cómo funciona toda la cadena del restaurante. Cuando estuve comiendo aquí por última vez y que es objeto de esta reseña, eran hogueras. Y en hogueras lo que sucede es que todo el mundo va a la mascleta y cuando acaba, sobre las 2 y 5 o 2 y 10, todo el mundo también se va al restaurante. Llegamos todos a la vez y nos tienen que atender a todos a la vez. Yo, en estas circunstancias, ya voy cargado de paciencia porque sé que las cosas pueden ser lentas. Así que así lo acepto. Pero ayer desde luego no fue el caso. Todo fue como un auténtico reloj desde la cocina hasta el servicio en el plato. Francamente, muy, muy, muy bien. Algo para destacar. Pues le toca el turno a la bodega. También hay que empezar señalando que Javier es un aficionado al vino y eso siempre se suele notar. No es que Gema Ponalba tenga una bodega muy amplia, pero sí que es cierto que la tiene variada, con vinos que van desde menos de 20 euros hasta los alrededores de la centena. Y también con una variedad de regiones y de uvas para que puedas elegir. Yo hasta ahora la verdad es que no había dado demasiada importancia a algunos aspectos porque llegaba, me pedía mi botella, nos la tomábamos y tan feliz. Pero claro, ahora el médico me ha prohibido beber, así que Ana se tiene que pedir su copa de vino. Y claro, no elige una copa cualquiera. Elige la que quiere porque todos los vinos de la carta de Gema Ponalba los tiene por copas. Y cuando digo todos, es todos, no una selección. Todos los vinos están por copas. Además, si a esto añadimos que los precios de la copa es razonable para los tiempos que corren, pues poco más se puede pedir. Hay que quitarse el sombrero ante esta situación. Y vamos ya con la cuenta. Pues como podemos ver, el precio de los platos, pues todo es bastante comedido. 11, 11, 16, 11, 14, el postre 5. Y luego, bueno, las copas de vino, también razonables, 4, 3, 20, el agua 3, 50. Y la cerveza, también sin alcohol, pues 3, 50. Al final esto hace, pues 41 euros por persona. Y sin quitarmos las bebidas, pues se quedan 35 euros por persona. Es un precio muy razonable, un precio completamente en la media de lo que cuesta hoy comer en cualquier sitio, si quieres comer bien. Y nosotros, como veremos más adelante, comimos muy bien y veremos que los platos también son originales. Así que, desde luego, no hay mucho que decir de la cuenta. Está completamente normal y razonable. Pues pasamos ya a la valoración y las distinciones. Las distinciones, desde luego, para mí, es cuenta limpia. Porque nos ofrecieron a la llegada unas aceitunas que estaban estupendas, por cierto. También nos trajeron el pan. Todo eso sin que lo pidiéramos. Y, por tanto, no se cobró. También me gustaría destacar la bodega. No tanto por la oferta magnífica que tiene, pero sí, desde luego, por la oferta que tiene por copas. Evidentemente, es un sitio a recomendar. Porque se come muy bien. Y, además, como hemos visto, con el precio es razonable. Y también hay que darle la distinción de relación satisfacción-precio. Porque, para mí, el mejor indicador de una buena relación satisfacción-precio es que, si tengo que volver la semana que viene, vuelvo sin ningún problema en absoluto. Así que, con todo esto, ¿qué valoración le vamos a dar? Pues, en esta ocasión le voy a dar 5 estrellas. Porque, aunque prácticamente siempre lo he valorado con 4 estrellas. Estaba ahí un poquito en el borde entre 4 y 5. Y, más bien, siempre me he decantado por las 4. Yo, en esta ocasión, la experiencia que he tenido, porque recordemos que yo valoro experiencias y no restaurantes, ha sido estupenda. Y yo creo que se lo merece por esa continuidad y por lo bien que hacen las cosas, la verdad. Porque el servicio, como digo, fue impecable. Y eso también hay que valorarlo. Un servicio de 10. Pues, vamos a repasar ya los platos. El primero era un plato fuera de carta, que son migas de pericana. El plato consiste en unas típicas migas, en las cuales el pimentón se ha sustituido por la ñora, por la pericana. El chorro de vinagre que echaba mi suegro a las migas se ha sustituido por encurtidos. Y las uvas siguen allí presentes. El huevo frito también se ha reemplazado por un huevo poche. Y la verdad es que el resultado final es sabroso, con unos sabores perfectamente reconocibles, pero al mismo tiempo, originales. La verdad es que nos gustó bastante el plato. Solo le pondría una pega, que es que el huevo no era demasiado grande y para el plato a mí se me quedó pequeño un huevo. Yo creo que el plato este iría mejor con dos. Uno por persona, porque al final es un plato que se comparte. El canelón de pollo escabechado es un plato que pedimos siempre y que desde luego vamos a seguir pidiendo. En este caso es difícil de describir, porque lo que hay que destacar es el equilibrio de los sabores. Una delicadeza realmente espectacular. Un plato verdaderamente digno de restaurantes o de cocinas de mayor renombre. El pulpo a la plancha con habitas yo creo que es un plato que está en la carta de Gema Penalba desde los inicios del restaurante. Nosotros hacía mucho tiempo que no lo tomábamos, por lo que decidimos romper esta rutina. El pulpo estaba muy rico, como siempre. Y también entendiendo que el pulpo se está convirtiendo en un producto de super lujo, con un precio disparatado. Pero si tengo en cuenta que es el plato más caro que pagamos de la comida, que la cantidad tampoco es impresionante y que los sabores para mí son muy reconocibles, la verdad es que sería, o de hecho es, el plato menos interesante de todo lo que tomamos. En mi modesta opinión. El siguiente plato fue también un clásico, que es el resto burger de Angus. El plato consiste en una base de coca de mollitas, lleva también tomate, lleva cebolla caramelizada y lleva una hamburguesa de Angus con una salsa que no sé cuál es. El resultado final es sencillamente magnífico, donde no solamente destaca el sabor de la carne estupendo, sino que además, para mí, lo más importante es, al igual que sucede con el canelón, el equilibrio de los sabores. Cada bocado que le pegas a esa pequeña hamburguesa es sencillamente una delicia. Otro de nuestros clásicos es este fartón con carrillera y salsa de horcha. En esta ocasión pensamos que la receta ha cambiado un poco, puesto que el fartón estaba menos dulce que en ocasiones anteriores. Puede ser que sea porque salió así, sencillamente, o no sé si es que han cambiado un poco la receta, dado que todo el mundo criminaliza el azúcar. En cualquier caso, lo que sucede es que se pierde ese contraste entre dulce y salado. Y si bien el plato sigue estando muy bueno, para nosotros ha bajado un puntito, no llega, desde luego, a la satisfacción que produce el resto burger de Ango. No sé si por las fotos dará la sensación que las raciones son pequeñas o grandes, pero sí os puedo asegurar que los cinco platos que tomamos, estábamos más que satisfechos, y si pedimos un postre, fue más bien por eso de que me gusta probar algo dulce en los restaurantes, para luego hablar también de esos platos cuando hago la reseña. Es decir, es casi una obligación pseudo profesional, entre comillas. En este caso, como ya digo que no teníamos muchas ganas, pedimos a Javier que nos aconsejara, y nos aconsejó esta espuma de natillas con plátano. Un plátano que está, pues no sé si macerado o asado, y que por encima tiene una especie de creme brûlée. La verdad es que el plato, tal como nos dijo, es muy ligero, se come bien, y además es que está muy rico. Fue muy buena elección de postre, la verdad. Pues a modo de resumen, decir que una experiencia estupenda, una experiencia de estrellas, con un servicio también espectacular, con dos platos que desde luego nos dejan bastante dombrados, y todo ello a un precio razonable. Si hace tiempo que no vas, pues te aconsejaría que pasaras más pronto que tarde, y si no lo conoces, yo creo que es una obligación que vayas a visitar Gema Penalba, porque después de 13 años haciendo las cosas muy bien, creo que merecen una visita, y que te juzgues por ti mismo, porque yo creo que vas a salir muy contento. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta, y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría, es que si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias, y hasta pronto.